Bueno, hemos estado desplegados a lo largo y ancho del eje ferroviario, evaluando la situación, además, activando los planes de contingencia. Hasta ahorita, bueno, la prioridad es evacuar a todas las personas que han estado desplegadas o que están a lo largo y ancho del eje. Toda vez que en este tipo de situaciones la orden inmediata es detener los trenes donde se encuentren. Hemos visto muchos pasajeros que están apostados al lado de los trenes donde se quedaron parados. Estamos ahora mismo ubicando helipuntos para evacuar vía aérea a todas las personas adultas, embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad. Ahora mismo nos vamos al sitio donde ocurrió la colisión de los trenes para evaluar desde ahí la situación. Sin embargo, insistimos, ya estamos desplegados, todo el gobierno nacional atendiendo la contingencia, atendiendo este evento lamentable. Tenemos algunas informaciones no confirmadas, queremos llegar al sitio para verificarlas. Sin embargo, bueno, ya hemos evacuado vía aérea. En otro punto próximo, más de tres personas que sufrieron lesiones leves y sobre todo mujeres embarazadas. Y estamos desplegados a lo largo y ancho del eje ferroviario para seguir sacando a la gente, los usuarios que no fueron comprometidos, que no estuvieron comprometidos con el hecho puntual, pero que sin embargo, dado la contingencia, se quedaron en la vía. El llamado a la calma a las personas que se encuentran todavía quizás retenidos en los trenes, en los andenes, en los túneles. Bueno, lo primero que tenemos que tener es tranquilidad, serenidad y organización. Generar reuniones, digamos, para organizarnos, evaluar la condición de las personas. Ya estamos desplegando la seguridad a lo largo y ancho del eje ferroviario. Tenemos mucha tranquilidad en este tipo de situaciones. Hay que tener nervios de acero, mucha paciencia y sobre todo, bueno, solidaridad. Entender de que la situación es tensa, producto de que hay mucha incertidumbre. Y aquí debe privarles la calma, la serenidad. Le robamos a los usuarios, usuarias, a todo el pueblo que ha estado atento a esta situación, tranquilidad. Ya estamos en el mismo sitio del hecho para dar respuesta y seguir atendiendo a las personas, sobre todo, que han estado comprometidas en la colisión de los trenes. Son noticias extraoficiales, parece que hay un fallecido que es conductor de un tren. Vamos a llegar al sitio. También estamos movilizando todo el equipo de siniestro, del 6CPC, del SEBIN, todo el equipo técnico para la evaluación del hecho y atender esa situación. No podemos confirmarlo. Estamos llegando a otro punto, evacuando a las personas y es la primera atención que estamos haciendo en el sitio.